No, 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 me encantaría. Yo quiero regresar a la televisión pronto en el plano de las telenovelas. Ojalá que haya la oportunidad. Hoy por hoy estoy tranquilo porque regularmente entre una producción y otra de televisión pasan años. Yo para regresar a la televisión con el proyecto de hasta que el dinero no se pare, pasaron 17 años de alcanzar una estrella a esa. Entonces no es un tema de tiempo, es un tema de proyectos. Si mañana la empresa Telemundo o la que sea, cualquier empresa, TV Azteca o Televisa, piensan en Pedro Fernández para su siguiente proyecto y me lo ofrecen, pues con un encantado de la vida lo voy a escuchar y lo voy a valorar. Si es lo que me gustaría hacer, si el proyecto me gusta, si el guión me gusta, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Por supuesto. Pero no es un asunto que dependa de mí. De hecho, no creo que sea un asunto que dependa de los propios actores ni de las actrices. Son los productores los que empiezan por pensar a qué elenco les gustaría tener para su nueva historia. ¿Y cómo ha tenido relación con Televisa? Mi relación con Televisa está bien. Digo, evidentemente hay mucha gente que habla y dice que está vetado Pedro y que se peleó. La verdad, mira, ni estoy peleado y vetado, solamente ellos lo pueden decir si estoy o no estoy. Yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento siempre a la empresa porque he trabajado y trabajé por muchos años con ellos. Hice grandes proyectos para la empresa. Mi carrera en una gran parte se desarrolló en esa empresa. Entonces no tengo más que palabras de agradecimiento y si Dios quiere que vuelva a trabajar ahí, lo haré encantado de la vida. ¿En relación con su yerno cómo haces? ¿Perdóname? ¿En relación con su yerno? Mira, yo de eso realmente no te puedo decir nada. He dicho muchas veces que estoy muy agradecido con los medios por estar tan al tanto de lo que acontece en torno a mi familia y en torno a mi carrera y lo agradezco profundamente. Pero con todo respeto y con mucho cariño les he pedido y les he dicho que no es un asunto del que yo deba de hablar. Pero normalmente te preguntamos por qué. Él sale a hablar cuando lo viene a la estrella de YouTube. Bueno, pero eso es lo que los medios han permitido. No es algo que él haya querido hacer. Si los medios se lo permiten, pues lo seguirá haciendo. Pero me imagino que tú como padre es algo muy valiente de tu parte. Hablando como artista, sino definiendo a tu hija, se te mira. ¿Cómo te sientes respecto a ser un gran padre? Yo estoy muy feliz. Voy a defender y voy a amar a mis hijas como hasta ahora. A mi nieto, por supuesto. Es mi familia. Entonces, de eso estoy orgulloso y feliz. Tengo una familia maravillosa que me ha permitido estar bien físicamente, emocionalmente, mentalmente, en todos los sentidos. Eso es realmente el motor de mi vida. Eso es lo que me impulsa todos los días a hacer las cosas que me gustaría realizar. Entonces, yo estoy feliz. ¿Te gustaría estar en el último concierto que ofrecerá el señor Vicente Fernández en el Estadio Azteca en su último adiós? Me encantaría. Me encantaría. No, pero me encantaría que me invitaran. Me encantaría. Si así fuera, yo sería el más feliz. ¿Qué piensa de su retino? Mira, Vicente Fernández es una leyenda de la música. Es un hombre que ha entregado su vida entera a la música. Ha hecho cosas maravillosas y deja un legado impresionante del cual todos tenemos que aprender. ¿Qué más te puedo yo decir? Es uno de los grandes de la música ranchera. A nadie nos gustaría que se retiraran este tipo de personas tan importantes, tan representativas para nuestro país y para nuestro género. Pero el tiempo no perdona y él está viviendo un momento en el que seguramente tampoco se quiere retirar, pero también quiere ya vivir y estar más tiempo en casa, disfrutar de su familia, de su rancho, de su vida, de algo que a lo mejor en el tren del trabajo de tantos años no se disfruta igual. Hay demasiados compromisos que realmente te ocupan más tiempo del que tú quisieras. El año pasado la cantante Marisela le echó la fruta a usted que no se presentó en un evento en Chile. A Pimpinela y a mí sí, hombre. Yo quiero mucho a Marisela. Marisela sabe perfectamente lo que pasó, la respeto mucho y es todo lo que te puedo decir. Gracias a ustedes. Hasta pronto. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.